La aniquilación de la masonería por Svengelungen. Publicado en febrero de 1941 ante American Mercury. Solo hay un grupo de hombres a quienes los nazis y los fascistas odian más que a los judíos. Ellos son los masones. En Italia, de hecho, el sentimiento anti-judío es de cosecha reciente y en gran medida artificial, mientras que el odio de los camisas negras a la masonería es viejo y profundo. En sus propios países Hitler y Mussolini inauguraron sus respectivos reinados con atropellos a la masonería e instituciones masónicas. Y nunca han relajado la persecución sistemática. Ahora las conquistas nazis de otras naciones europeas y Asia por la invasión de la persuasión por la fuerza son seguido automáticamente por medidas hostiles contra los masones. De Noruega a los Balcanes, el progreso de la esvástica ha traído ilegalidad y, a menudo, vandalismo y muerte a su paso. Todos los masones. Los excesos antisemitas han sido ampliamente denunciados, los ultrajes anticatólicos han tenido considerable publicidad, pero los despiadados ataques totalitarios contra la masonería no han recibido un diezmo de la atención mundial que merecen abundantemente. Son prácticamente un desconocido capítulo. Las publicaciones nazis y fascistas no dejan nuda de su creencia de que todo el mal en el mundo, desde el alta tasa de mortalidad entre los invitados a la cena de los Borgia hasta el Tratado de Versalles, ha sido obra de los masones, solo so con la ayuda de Israel. En Mein Kampf, Hitler se fusiona sus fobias gemelas. La paralización pacifista general del Instinto Nacional de Autoconservación, introducida en los círculos de la llamada intelectualidad por la masonería, se transmite a las grandes masas, pero sobre todo a la burguesía. Por la actividad de la gran prensa, que hoy es siempre judía. Y una de las primeras declaraciones oficiales de Hermann Goring en su calidad de primer ministro de Prusia, cuando los nazis tomaron el poder en 1933, fue que en el Partido Nacional Socialista Alemán no hay lugar para la masonería. Esa opinión no era noticia. Había recorrido toda la propaganda nazi y había sido una parte intrínseca de la actitud fascista en el reino de Mussolini. Después de la debacle alemana de 1918, el hombre frustrado que había sido el maestro virtual de los destinos de Alemania, el general Erich Ludendorff, al sur una salida para su amargura en las diatribas contra la masonería. Hasta su muerte, Ludendorff se dedicó por completo a la propaganda. Tenía la intención de demostrar que la guerra, la subsiguiente revolución alemana y la mayoría de los demás males mundiales habían sido obra de los masones. Publicó un folleto titulado Aniquilación de la masonería. A través de la revelación de sus secretos donde los llamados secretos de la francmasonería fueron revelado por centésima vez desde la fundación de la orden en 1717, sin embargo, sin aniquilando la masonería. La tesis principal del general Semil era que la masonería es un dispositivo judío destinados a hacer judíos artificiales. Los nazis continuaron donde los dejó Ludendorff, pero otros los habían precedido en hostigar a los masones. En 1917, como uno de sus actos, los bolcheviques disolvieron todas las logias en Rusia. En 1919, cuando Belakun proclamó la dictadura del proletariado en Hungría, uno de sus primeros decretos ordenó la disolución de logias masónicas. En 1925, el primer dictador español de esta generación, el general Primo de Rivera, ordenó la abolición de la masonería en su país. Benito Mussolini se dedicó al mismo negocio de manera más metódica. Habiendo establecido su régimen, el UCE procedió paso a paso a exterminar las logias y la influencia de los italianos. Masones incluso el apóstol nazi, el doctor Alfred Rosenberg, ha admitido en su libro Masonic Políticas Mundiales que los masones habían sido los creadores del Reino Unido Democrático de Italia. Pero esto no les valió ninguna mitigación de los horrores a manos de los fascistas ultrapatrióticos. En 1924, Mussolini decretó que todo miembro de su partido fascista que fuera masón debía abandonar una u otra organización. Acto seguido, el general Capello, uno de los más destacados de los fascistas, que habían ocupado el cargo de gran maestre adjunto del Grande Oriente, el principal gran maestre de la logia de Italia renunció a ser miembro del fascismo antes que traicionar sus ideales masónicos. Él iba a pagar caro por esta lealtad. Menos de un año después, fue acusado de complicidad en un atentado contra la vida de Mussolini. Era una palpable trampa de un soplón de obra llamado Quadlia. Pero el general Capello fue condenado a 30 años de prisión, donde probablemente aún permanece. En el verano de 1925, Mussolini decidió disolver la masonería italiana. En una carta abierta a Il Duce, el gran maestre del Grande Oriente, Nunocio Torrigiani, tuvo el coraje de pararse por la democracia y la libertad de pensamiento. El precio que pagó fue el exilio a las islas Lipari. Después de casi quedarse ciego allí, murió poco después. Cientos de otros masones prominentes compartió con él el duro exilio de Lipari. En el apogeo de la agitación antimasónica, en 1925, 1027, escuadrones de camisas negras saquearon las casas de conocidos masones en Milán, Florencia y otras ciudades, y asesinó al menos a 100 de ellos. Los nazis actuaron con más rapidez. Inmediatamente después del ascenso de Hitler al poder, las diez grandes logias de Alemania se disolvió. Muchos de los destacados dignatarios y miembros de la orden fueron enviados a campos de concentración. La Gestapo se apoderó de las listas de miembros de las grandes logias y saquearon sus bibliotecas y colecciones de objetos masónicos. Gran parte de este botín fue entonces exhibido en una exposición antimasónica inaugurada en 1937 por el doctor Josef Goebel-Sennunitz. La exposición incluyó templos masónicos completamente anueblados. La persecución se trasladó a Austria cuando los nazis capturaron el país. Los maestros de las diversas logias de Viena fueron inmediatamente concinados en las más notorias campos de concentración, incluido el horrible infierno de Dachau en Maviera. Lo mismo el procedimiento se repitió cuando Hitler se hizo cargo de Checoslovaquia y luego de Polonia. Inmediatamente después conquistando Holanda y Bélgica, los nazis ordenaron la disolución de las logias en esos naciones. También fue el punto uno en la agenda del mayor Kisling en Noruega. Puede tomarse como parte de la misma imagen sea que el general Franco de España en 1940 sentenció a todos los masones en su reino automáticamente a diez años de prisión. Cuando Francia cayó el pasado mes de julio, el gobierno de Vichy hizo que los dos cuerpos masónicos de Francia, el Gran Oriente y el Rená de Lodge fueran disueltos, siendo embargados sus bienes y vendidos en subasta. Los países que todavía son ostensiblemente independientes, pero en realidad bajo la bota de Alemania, deben demostrar su conformidad con el patrón nazi tomando medidas duras contra la masonería. En Hungría, la disolución de las logias fue innecesaria porque nunca se les permitió reanudar tras el derrocamiento de Ben Akum. Rumania prohibió recientemente la masonería para aprobar su sumisión a Alemania. Bulgaria y Yugoslavia, habitadas por sensatos y tolerantes campesinado, también se vieron obligados a promulgar los conjuntos gemelos de leyes antisemíticas y antimasónicas que demuestren amistad Hitler. El resumen no empieza a transmitir todo el terror del calvario al que ha llegado la masonería a someterse donde quiera que los totalitarios tomaron el poder. Asesinato, encarcelamiento, saqueo económico, proscripción social han sido la suerte amarga de los masones individuales. La rapina ha sido el destino de sus organizaciones, sus tesoros, sus instituciones de caridad. ¿Por qué este odio implacable y fanático a la orden obsesiona la mente totalitaria? La respuesta está en toda la historia y el temperamento de la francmasonería. Durante más de dos siglos sus líderes han estado consistentemente del lado de la libertad política y la dignidad humana, cosechando la persecución a manos de los tiranos. Antes de entrar en eso, sin embargo, debemos distinguir claramente entre dos cosas, la masonería y los masones. El truco principal de los que odian a los albaniles a través de las generaciones, un truco seguido por los nazis, es dirigir sus acusaciones no contra los masones personalmente sino contra toda la orden masónica. La masonería está formada por cuerpos masónicos, logias, grandes logias y otras agrupaciones. Todas estas se abstienen escrupulosamente de inmiscuirse en política o en cualquier otro tema que no esté directamente relacionado con asuntos masónicos o de caridad. La constitución de la orden estipula que todo miembro debe ser un ciudadano leal de su país, y profesa la adhesión a esa religión en la que todos los hombres están de acuerdo es decir, la creencia en un poder divino, en la moralidad y en la caridad. En contraste con el nacionalismo estrecho, cree en servir a la humanidad en su conjunto. Eso es todo lo que la orden masónica profesa y en lo que está interesada. Lo que los masones individuales hacen como ciudadanos de sus respectivos países para servir a la ideal es que personalmente creen que es, es su propio negocio. Esta actitud no es un subterfugio. Por el contrario, el francmasón ilustrado no solo admite sino que se enormullece del hecho de que la democracia moderna y el progreso humano deben tanto al heroísmo e idealismo de los masones, a menos que sea una persona muy ingenua. También admito que la logia es un lugar donde la gente simpática se reúne para reunir esa fuerza moral que necesitan defender los ideales de libertad e igualdad fuera de la logia. Al mismo tiempo, sin embargo, para los verdaderos masones la logia es tierra sagrada, y dentro de sus puertas la política y los demás las preocupaciones del mercado son tan. A algunos de los masones de mentalidad menos crítica les gusta rastrear los orígenes de la orden hasta la antigüedad. Egipto. Pero en su forma actual, la masonería se originó en Inglaterra, probablemente en el siglo XVII, mientras que la primera gran logia se fundó en Londres en 1717 y los reglamentos, estatutos y constituciones de la masonería se establecieron en lo que se conoce como las constituciones de Anderson. En 1722, guión 23, los elementos espirituales que subyacen a estos preceptos fueron decididamente propuestos para su tiempo, enfatizando cómo lo hicieron la tolerancia por las religiones de otros hombres y la hermandad de todos seres humanos. Los fundamentos intelectuales y espirituales de la democracia moderna, incluida la estadounidense revolución y la constitución americana, se encuentran en gran parte en las enseñanzas de Jean-Hazquez-Roucheau y en las ideas cimentadas en la gran primera enciclopedia. Y es un hecho que la mayoría de los autores de esa enciclopedia que hizo Epoca Viderot, de Allenbert, Condorcet, el famoso filósofo suizo Helvetius, etc. eran masones. El enviado a Francia de las colonias americanas rebeldes, Benjamin Franklin, también era un mason ardiente. Así que antes George Washington, 60 de sus generales, jomancó y muchos de sus co-firmantes de la declaración de independencia. Tanto Washington como Franklin ocuparon durante mucho tiempo el cargo de gran maestro. La más distinguida entre las logias masónicas de París en el siglo XVIII fue la logia de las nueve hermanas, es decir, las nueve musas y sus miembros incluían la crema intelectual de Francia. Cuando Voltaire visitó París el año de su muerte, en el de 79 años, fue iniciado en la masonería en esta logia. Llegó el clímax de la ceremonia. Cuando el hermano Benjamin Franklin de Filadelfia entregó a Voltaire el mandil masónico que el Daniel Betius había usado antes que él. Voltaire se llevó el delantal a los labios envejecidos. Seis años antes de ese día memorable, sucedió algo aún más memorable en Boston. Eso ha pasado a la historia como el Boston Tea Party motín del té. Y no es ningún secreto que los indios que ha arrojado el cargamento el 16 de diciembre de 1773, había emergido del edificio que albergaba la logia Saint-Andréz, el cuerpo masónico líder en Boston. Terminado su trabajo, se vio a los indios la tropa regresó al edificio del albergue y ningún indio volvió a salir del albergue. En cambio, un surgieron muchos bostonianos prominentes, conocidos por ser masones. Y en el libro que solía contienen las atas de la logia y que aún existe, hay una página casi en blanco donde se minutos de aquel memorable jueves debieron ser. En cambio, la página tiene una sola letra, una grande. ¿Puede tener algo que ver con el té? Es quizás el único caso en la historia de la masonería como logia, como cuerpo, ha tomado parte activa en la política. Prácticamente en todas partes, los masones han estado así en la vanguardia de los movimientos de liberación. Moete, que se consideraba europeo más que alemán y tan a menudo criticó a sus compatriotas alemanes, era un ferviente masón, al igual que Wolfgang Amadeus Mozart. La ópera La flauta mágica de Mozart está llena de alusiones y simbolismos relacionados con la masonería. En de hecho, su tema es la búsqueda de la verdad y la victoria de la tolerancia sobre el fanatismo que brota de la ignorancia, tema que Mozart compartió con sus hermanos masones. Pero pocos masones hoy, escuchando las deliciosas melodías de las bodas de Fígaro de Mozart, se dará cuenta de que son disfrutando de una obra revolucionaria, con música de un mason que creía en el revolucionario principio de la igualdad de todos los hombres. La comedia de Amarchis Figaro fue escrita y puesta en escena bajo Lis XV de Francia como un ataque contra el sistema social feudal prevaleciente. La elección de Mozart de esta obra, en un momento en que el éxito de la joven democracia estadounidense estaba disparando en la imaginación del mundo, no fue accidental. Ebert, André Chenier, Camille de Smoulins y muchos otros girondinos de la Francia revolución eran los masones. El ideal masónico de libertad era fuerte en el corazón de un francés que se convirtió en masón mientras estaba en los jóvenes Estados Unidos de América, el Marqués de la Fayette. Siguió siendo un masón entusiasta toda su vida, y lo fue hasta su muerte en 1829. Y durante todo el siglo XXX, ser masón equivalía a ser campeón de la democracia. Muchos de los líderes en el gran año 1848, que dio tantos levantamiento contra el dominio feudal en Europa, eran miembros de la orden, entre ellos estaba el gran héroe húngaro de la democracia, Lois Kossuth, que encontró refugio temporal en Estados Unidos. Kossuth, otro célebre campeón de la democracia, Giseppe Garibaldi, fue un trigésimo tercero grado masón y gran maestro de los masones italianos. La mayoría de los líderes de los jóvenes Comité Turco, que en 1908 obligó al sultán Abdülhamid el maldito a dar a su nación una forma parlamentaria de gobierno, y que depuso al sultán rojo al año siguiente eran igualmente masones. También en América Latina el proceso de liberación del yugo español fue obra de los masones, en gran medida. Simón Bolívar fue uno de los más activos de hijos de la masonería, y también lo fueron San Martín, Mitre, Alvear, Sarmiento, Benito Juárez, todos nombres sagrados a los latinoamericanos. Así, mientras la orden como tal se mantenía al margen de la política, atraída hacia cielos más democráticamente mente, los campeones de la decencia humana y ganó para sí mismo el odio eterno de aquellos que temía el progreso. Sin embargo, la masonería nunca ha sido un movimiento subversivo. En países donde la democracia es una realidad, incluso la realeza pertenece a la orden. Tanto el rey Jorge Uri como el duque de Kent son masones, también lo es el duque de Binusor. Su abuelo, Eduardo VII, fue el jefe de masonería británica, y le sucedió en el cargo el anciano duque de Conaurt. El rey Gustavo V encabeza a los masones de Suecia. Está claro, en consecuencia, por qué los nazis, los fascistas y los bolcheviques deben odiar una organización tan impregnado de tradiciones humanitarias. Saben que los masones, como individuos, han fundado un gran número de estados democráticos modernos, han redactado la declaración de independencia y creado constituciones liberales en todo el mundo. Pero el odio totalitario hacia la orden no es meramente emocional. Está claramente definido en la divergencia fundamental entre su credo y el ideal masónico. En su libro al que ya nos hemos referido, el nazi doctor Rosenberg escribe, sin duda el dogma masónico de la humanidad es una recaída en mundos de lo más primitivo, donde quiera que se pone en práctica va acompañada de decadencia, porque conflictos con las leyes aristocráticas de la naturaleza. Así, en sus propios términos dogmáticos acusa a la francmasonería de lo que es su mayor orgullo, su ideal de igualdad. En 1938, la propia editorial de Hitler, que publica tanto Mein Kampf como la revista oficial, Wilkisch-Cherbe Obachter, publicó un volumen sobre la masonería, su visión del mundo como Albertanschauung, organización y políticas. El prefacio está escrito por Erreidrich, segundo al mando del Gestapo, y por lo tanto un experto en opresión y violencia, e insinúa abiertamente la incautación de bibliotecas y propiedad de la masonería alemana. El libro en sí, de un audieter Schwarz, revela que cada nuevo miembro nazi debe confirmar con su palabra de honor que no pertenecerá una logia masónica. Al delinear el nazi oficial sobre el tema, dice en parte, nórdico es la concepción nazi del mundo, judío oriental el de los masones, a diferencia de a la actitud antirracial de las logias, la actitud nazi es consciente de la raza.